A ver, Laura, fue una odisea estos días lo que viviste en tu casa. Contanos un poco el contexto para que entendamos todos. Sí, fue agotador. Yo tengo un hijo de 15 años con un cuadro de impedimento motriz agudo, por lo cual se moviliza en silla de ruedas, y como mi casa es de dos plantas, tenemos un ascensor para poder llevarlo a su habitación. Sumado a eso, también por su cuadro, la alimentación que recibes en forma de procesado con la mini pimer, como decimos nosotros. Una procesadora. Una procesadora en forma de licuados. Así que, bueno, todo esto impidió, digamos, que la rutina y la dinámica diaria sea como debe ser. Y, bueno, fueron cuatro días, fue demasiado, demasiado. Así que, bueno, sí, agotados en lo personal y en lo general bastante desolados, librados a nada, a falta de información. ¿Cómo hiciste para darle de comer, siendo que él necesita electricidad, para que puedan procesar los alimentos? Me llevé, en principio, ya el mismo lunes cargué todo lo que tenía en la heladera, me lo llevé a lo de mi madre para ponerlo en la heladera, y entonces todos los días iba, le cocinaba ahí, procesaba todo ahí para el día, porque al no tener heladera en casa no lo podía mantener, y, bueno, me llevaba la vianda diaria, digamos, de la mañana y de la noche. ¿Y tomaba vida muy lejos de tu casa? Sí, en otro barrio, sí, sí, sí. Así que fue complicado. Y en el caso de ustedes, que sí son de la zona, pero por suerte tenían luz, salieron a ayudar, porque vos tenés un generador. Sí, nosotros no se nos quedó sin luz nunca la zona nuestra, pero vimos a través de unas páginas de vecinos de Citibel que había mucha gente que solicitaba tener, aunque sea, agua, porque en Citibel hay muchos lugares que no tenemos agua corriente, tenemos perforación. Por la bomba. Por la bomba, o sea, si no tenés luz, no tenés agua. Y como estaban desde el sábado, el lunes, no había agua por ningún lado. Entonces decidimos con Bauti, bueno, publiquemos que vamos a poner el generador para que llenen el tanque. Así que así fue, se empezaron a llegar direcciones por Facebook, por WhatsApp, por todos lados, y íbamos yendo de casa en casa llenándoles el tanque de agua, lo más básico, el agua. Claro. Y hubo algo, además de obviamente ver todas estas publicaciones en Facebook que los hayan motivado a salir a recorrer, digo, ver que no había ayuda por parte del Estado, que estaba como un problema que nadie le daba bolilla. El Estado no, la verdad que no apareció en ningún caso, no aparecieron ni los delegados, ni el intendente, ni los candidatos opositores que ahora se postulan, tampoco aparecieron en dar una mano. Claro. No había seguridad, que es otro de los temas, todos los barrios muy oscuros, y no había un patrullaje, no había nada. La gente se sentía muy angustiada. En ese caso cerraron la grieta para no ayudar, ahí todo el arco político. Exactamente, ahí se juntaron todos para la misma función, no ayudar al vecino. Y después los ves todos sacándose fotitos. Claro. Y en esta cuestión vos pusiste tu generador, ustedes compraban el combustible, su tiempo para salir casa por casa a ayudar. Sí, sí, el primer día le pusimos nosotros para el combustible, el mismo día ya la gente quería colaborar, nosotros no queríamos agarrar colaboración, porque no era por eso, pero ya el segundo día, como veíamos que esto iba a ser para largo, aceptamos colaboración hasta el monto que habíamos gastado. Y bueno, la verdad que por suerte pudimos ayudar a los vecinos con lo más elemental que era el agua. ¿Y vos con qué historia te encontraste, Bauti? No, bueno, yo soy un joven vecino de Pablo, que empezó a publicar, entonces le digo, bueno, Pablo, vamos, yo te acompaño. Y la publicación era para Barro y Saboya, que es nuestra localidad. Pero empezaron a llegar mensajes desde otra punta de Citibel, entonces le digo, bueno, Pablo, vamos, porque la gente está pidiendo agua, no está pidiendo otra cosa que un insumo básico. Y no tenía respuesta del intendente Julio Garro, no había respuesta de ningún funcionario del arco político. Y bueno, estuvimos lunes, martes, miércoles y jueves, hasta que volvió la luz, brindando, bueno, el gesto en el solidario de Pablo. ¿Hubo alguna historia que se les haya quedado grabada? Todas. Todas. Ver la gente que te pida, por favor, agua. Por favor, agua. Todas. Todas las historias. Lo contás y te brillan los ojos, acordándote de eso. Te brillan porque también te da indignación que hay vecinos que tenían generador y no le dejaban enchufar a un vecino. Entonces decís, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo estamos como sociedad? Que es lo que más preocupa. Lo que nosotros hicimos fue algo que, que por ahí en ese momento se nos prendió la lamparita y decís, vamos a ayudar al otro. Sí. Pero veías que ibas a casas y los mismos vecinos te decían, mi vecino tiene generador. Y no fue capaz de dejarnos, aunque sea, llenar el tanque. Un ratito, claro. No es nada. Esto te muestra, ¿no? Siempre es como un reflejo de la sociedad, donde aparece lo bueno que son ustedes, aparece la necesidad, lo dependientes que somos de la energía, como te puede pasar, obviamente, en tu caso que es más especial que por ahí otro, que decís, bueno, más o menos me arreglo, pero después de tantos días es más difícil. Y otra cuestión, que es otra cosa más, que es importante, la falta de respuestas de todas las partes. De lo político, de lo institucional, de las empresas privadas, porque DELAP es una empresa privada que dio muy poca respuesta a la gente. Ninguna. Ninguna. No se sabía qué pasaba. El domingo era una situación que se había roto un cable. El lunes, que iba a venir, que el miércoles se iba a resolver. El martes, que no era el miércoles, sino que iba a ser el jueves. Eso fue lo más angustiante. Yo pensaba, si estuvimos, si estamos dos, tres días así, podemos estar 15, 16, porque no sabemos qué pasa. Lo que nos enteramos era por lo que decían los vecinos, por lo que circulaban las redes. Pero tampoco hubo información. Yo me enteré el mismo domingo a la mañana una mamá amiga de una niña que tiene un cuadro como mi hijo, que ella sí está declarada electrodependiente en la empresa. Me llamó y me dijo, mira, Laura, me vinieron a traer un generador y me dijeron que esto va para largo. O sea, la misma gente de la empresa. Ahí fue cuando dimensioné cómo nos íbamos a tener que organizar o a lo que nos íbamos a tener que atener. Y las multas que se aplicaron, son más o menos unos 280 millones. ¿Los dejan conformes? Yo en lo personal todavía no evalúe eso. Sinceramente, recién el jueves pude descansar de la hecatombe que fueron cuatro días. El casacio físico aparte. Sí, el estrés. En mi caso, a mí me dio mucho temor por el tema de la seguridad, fundamentalmente. Yo vivo sola con mi hijo. No había luz ni en la vía pública, ni adentro de las casas. Vos mirabas y era una boca de lobo, como dicen. Sin alguien a quien vos decís, llamo y le pido... La zona en la que vivimos no es una zona tan urbana, sino es más de casas con mucho predio. Claro, mucho árbol, mucho... Por la puerta de casa pasa un arroyo, enfrente tengo una plaza, digamos. No es tan urbano como en la ciudad. Y el panorama era desolador. Era, ¿qué hago? Por más que grite, no, nadie me va a escuchar. Lo de la empresa, que yo todavía no lo evalué. Recién empezamos a hacer los reclamos colectivos con los vecinos. Organizarnos, que en realidad nos organizamos desde el domingo a la noche. Ya estábamos en el barrio ahí juntos, con las linternas, con las luces. Entonces, hicimos un corte en la avenida 25, la verdad, no para molestar a los otros vecinos, sino para visibilizar el tema. Porque además en mi zona eran tres manzanas que habían quedado sin luz. No era algo tan imposible de resolver, supongo desde lo técnico, como cuando llegaron los generadores. Nunca vimos un generador, nunca vimos una camioneta de la empresa en la esquina, diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es la situación? Así que fue bastante angustiante. Y en el caso de ustedes, para ir cerrando, ¿cuántas casas, cuántas familias creen que ayudaron en estos días? ¿Lo contabilizaron? No, porque donde parábamos salían los vecinos de esa cuadra, venían de la otra cuadra, entonces no, no, la verdad que no, no sé, más de 70, 80 casas seguro. Seguro, seguro. No, no, porque no, te daban una dirección y llegabas a esa casa. Pero tú lo decís, venía el vecino de al lado, el del otro lado, el de la vuelta, entonces te ibas pasando en el grupo, en casa, en casa, para... Y tenías gente que colaboraba y te juntaba así, en billetes de 10, un poquito, no, por la nafta, porque me cargaste el tanque, y los que no tenían nada te daban comida, te dice una pizza, te dice porque no tenía plata. Llegamos al mediodía a la casa de una chica que era maestra. La pusimos y mientras nos cargaba el tanque, la chica nos cocinó una pizza. Qué genio. La verdad que no te lo esperás, eso fue la verdad que algo muy lindo también. Después el mate, galletitas que nos daban en todos lados, café, que nos dieron un día a la noche también, no, no, muy lindo, muy lindo.